Buenas tardes, bueno, les voy a mostrar estas cajitas que las hice yo, solo yo, sin ayuda de nadie, porque casi siempre mi esposo es quien me hace las cajitas, o Tito, o mi hijo a veces también, las escaleritas, todas esas cosas, los banquitos y todo, pero estas las hice yo, soy Handi Gooman, Handi Gooman quiere decir la mujer que sabe hacer de todo, yo, póngame a hacer lo que sea, menos plomería y electricidad, si señor, miren, me quedaron idénticas las dos, miren, del mismo tamaño, me quedaron bien parejitas, después las ligé, miren que chulas quedaron, las atornillé y las puse en este lugar, las pinté, no está bien pintado por dentro, porque ahí va la tierra indudablemente con las plantas, pero me pegan con el banquito, entonces me quedaría de este lado esta y de este lado esta, ahora a ver que pongo ahí, verdad, ya saben para donde voy, aunque tengo muchas plantas que puedo poner, pero quiero plantas nuevas, y ya saben para donde voy, verdad, camino al lugar maravilloso, donde venden miles de plantas, y donde yo soy feliz también, es un lugar donde también soy feliz, ok, Handi Gooman, bueno, por la noche voy y ya les mostraré lo que voy a comprar, bueno, bye, 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 cuídense que de los buenos quedamos pocos, bye, bye, bye.